Alta reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios, que salve María, del Carmen de ella no, salve estreanza mía, salve la verdad de amor. Día vigésimo primero Santísima Virgen del Carmen, si quisisteis ser nuestra providencia y amparo en los peligros de nuestros cuerpos, ¿con cuánta mayor solicitud no nos procuraréis los bienes espirituales que nos fueran necesarios? Sí, y a este fin os dignasteis darnos el santo escapulario como el más pronto y eficaz auxilio en las necesidades de nuestras almas. Oh bondadosa y digna Madre nuestra, cuánta no deberá ser nuestra confianza en vos en todos nuestros conflictos y tentaciones. Dadnos pues vuestra gracia para que acudamos a vos en nuestras espirituales necesidades. La Virgen Santísima del Carmen y la segunda gran promesa del escapulario. Hasta el purgatorio descienden los raudales de clemencia de la Virgen del Carmen en busca de sus amados hijos y cofrades para llevarlos al cielo cuanto antes, principalmente el sábado siguiente a su muerte si cumplieron las condiciones puestas por la misma celestial señora, consistentes en guardar castidad según su estado, en rezar el oficio divino o en su lugar varios días de abstinencia de carne a la semana o en cumplir la conmutación de estas dos últimas cosas como son los Padre Nuestros que suelen señalar los carmelitas según costumbre y práctica antiquísima. Esta promesa se llama el privilegio de la gula sabatina que fue revelado por la Virgen del Carmen al Papa Juan XXII estando en oración con estas palabras como vicario de mi hijo debes asentir en la tierra a lo que mi hijo ha ordenado en los cielos. Yo, madre toda piadosa para mis religiosos y cofrades del Carmen bajaré por medio de mis ángeles graciosamente el sábado después de la muerte de ellos al purgatorio y cuando se encontraren en aquellas llamas que, además de las obligaciones comunes hayan observado mis leyes y estatutos los sacaré de aquellos tormentos y los llevaré conmigo al monte santo de la vida eterna. La bula del Papa Juan XXII en que se refiere la aparición de la Virgen y se consigna esta rara y excepcional promesa termina con estas enérgicas y apostólicas palabras Acepto y confirmo la gracia de esta santa indulgencia en la tierra como por los méritos de la Virgen Madre graciosamente Jesucristo concedió en los cielos. Ejemplo del día Dos hermanas muertas Una con y otra sin escapulario En Cervelló, diócesis de Barcelona murieron en el Señor dos hermanas Catalina y Ana Esta con escapulario y aquella sin él Catalina, que se había muerto mucho antes se apareció a una alma muy santa y le dijo Me encuentro en las penas del purgatorio de las que no saldré hasta que se cumplan tales promesas que hice en vida Hazme la caridad de cumplirlas por mí para que pueda ir a gozar de la gloria del paraíso Como unos días antes había muerto Ana preguntándole por ella contestó Catalina Ana, mi hermana voló al cielo el primer sábado después de su muerte en virtud del santo escapulario de la Madre de Dios del Carmen Por eso revestíos todos del santo escapulario carmelitano que yo no alcancé a tomar y no lo dejéis porque es ciertísimo que por los méritos a intercesión de María Santísima sus cofrades van al cielo el primer sábado después de su muerte El ave cantemos Cantemos el ave A nuestra señora La Virgen del Carmen Rosa del Carmelo Perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Estrella del Mar Conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reina del cielo Reina del cielo que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor porque el poderoso hizo en ti maravillas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario rezando a diario reza así vendrá paz al mundo y de la guerra al final Ave María Ave María Ave María Ave María Jaculatoria Madre mía del Carmen Hacedme puro de corazón Lericilla Por amor a la Virgen del Carmen rezar tres Ave Marías pidiendo a la Virgen la virtud de la pureza Oración final Santa Madre mía Excelsa Señora Sagrada Virgen del Monte Carmelo Tú que con el infinito amor de madre que a cada instante nos demuestras acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor para que infunda en nosotros su gracia nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad Amén Es el santo escapulario de nuestra reina Iris de Paz que nos brinda en los peligros su cariño maternal Canta, canta, canta Carmelita a tu madre celestial a la reina del amor con el carmelo a la estrella de los mares Virgen Madre Singular El apostolado del rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio mes de nuestra madre del carmen en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración meditación y florecilla del día te invitamos a compartir este espacio con tu familia amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del santo rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde que tengas un hermoso y bendecido día en el señor y en nuestra madre santísima del carmen